Buena a todos mi gente, bienvenido a Noticiario número 27, aquí Manu de Chocando Ante Roca y aquí estamos como ya sabéis para hablar de la última noticia que ha habido en el mundo de la escalada aunque por cierto, ¿cómo ha ido vuestro año? ¿ha arrancado bien o qué? ¿habéis vuelto con fuerza y con propósitos nuevos o cómo va la cosa? yo por ejemplo hasta febrero o así no creo que pueda entrenar pero nada podemos quejar, va bien la cosa, va bien la cosa pero a ver, a lo que vamos aquí, vamos a comentar lo que pasa en estos días ¿no? pues parece que la escalada nos ha dado un poco de tregua y más que tener 200 millones de ascensiones como es normal parece que estamos en plena temporada de objetivos y proyectos aunque antes de entrar en pura temática os dejo aquí con gente como Pachi Subiaga que nos demuestra con su habilidad, con su pure skill, la técnica del vaquero para chapar y eso que no es a pie de día, ¿eh? lo hace ahí en mitad o si no, también os dejo con Alex Megos que nos sube este tipo de vídeos random limpiando presas con un aspirador que... pues no sé, no sé muy bien qué decir la verdad no sé si deciros que no os preocupéis, que no pasa nada, que este tío está bien, ¿está cuerdo? o que os preocupéis, no sé, a lo mejor está el tío sumido en la locura y no lo sabemos o tal vez esté un poco envidioso, ¿quién sabe? de que a Alberto Ginés le hayan pillado para Mambo Suiz y a él no eso ya no se sabe pero como eso nunca lo vamos a ver, vamos a hablar de Alberto Ginés que está bien, ¿no? pues sobre Albertito, hace unos días vi que subió unas cuantas stories a Instagram y claro, yo vi eso y dije, coño, este está en Suiza, seguro a lo mejor ha venido aquí a probar Fane o yo qué sé, no se sabe pero claro, ya en mi cabeza ya he hecho las conexiones mentales digo yo que habrá ido a Suiza para conocer el equipo, para firmar, para alguna cosa de esas, ¿no? pero una cosa, Alberto también ha aprovechado muy bien el viaje y ha dado unos cuantos pegasos por ahí, ¿eh? y es que ni más ni menos encadenó off the wagon un bloque que contiene uno de los pasos más estéticos del mundo de la escalada y eso que apenas le hizo falta, pues nada, unos cuantos pegas para llevárselos a su lista de ascensiones facilito que tampoco creáis que esto fue, vamos, el esfuerzo máximo y si tenéis buen ojo, buenos ojitos podéis ver que en este vídeo estaba Jacob Schubert porteando y este nota, como no podía ser de otra forma efectivamente, sí estuvo dándole pegas al Fane pero por desgracia, debido a la lluvia y a la climatología así... húmeda, pues no pudo darle pegas reales al bloque no hubo intentos serios, pero bueno, es lo que hay al menos hice otras cosillas, pero lo que digo para la guinda del pastel habrá que esperar a pequeños futuros y gente, una cosilla ¿no os parece curioso que esté todo el mundo probando al Fane? o sea, ¿no os parece curioso que este bloque tenga ya 4 ascensiones? a pesar de ser uno de los bloques más difíciles del mundo pues a mí sí me parece bastante curioso, vamos yo incluso al principio pensaba que a lo mejor no, de verdad no era el 9A estaba ahí la línea entre 8C más 9A yo que sé, cositas, ¿no? pero Emil, un youtuber bastante famoso viene a callarme la boquita cállate, cállate hace poco subió una publicación en Instagram en el que hablaba de este boulder porque obviamente ha estado allí en Suiza y lo ha probado y dice que la razón principal por la que este boulder ha recibido en un mes más visitas que Valdem of Dreams en 5 años es porque está perfectamente situado vamos, os he dicho de otra manera que su acceso es la polla y además, en cuanto al tipo de roca en sí dice que es muy poca abrasiva lo cual a la gente muy loca que va a probarlo le permite echar muchas horas, echar muchas sesiones a ir descifrando métodos, descifrando movimientos y eso pues siempre se agradece, ¿no? y por otro lado, como señala un comentario en este post de Emil otro motivo por el cual la fan puede estar recibiendo tanta visita es que es amigable es decir, que no tiene ningún movimiento en específico que sea imposible en sí solo, ¿no? en sí mismo como eso ocurre, por ejemplo en el inicio de Valdem of Dreams y es que realmente muy poca gente ha tenido los huevos de echarle mano a ese boulder aunque aquí llegan de repente dos celebridades muy locas muy locardas que ya deberéis conocer que son William Bossey y Idol Roberts una pareja de escaladores que está 100% decidida a encadenar Valdem of Dreams un boulder de 9A y que que yo sepa solo tiene una ascensión ¿y sabéis cuál es su secreto? ¿sabéis cuál es su estrategia? su estrategia de combate decide básicamente en hacerse una réplica perfecta de Valdem of Dreams hombre, así cualquiera, ¿no? hombre o no vosotros combináis de la réplica ¿lo veis guay? ¿lo veis aceptable? ¿lo veis como un entrenamiento para luego encadenar Valdem of Dreams? ¿o pensáis que a lo mejor es hacer un poco de trampilla que os conozco? yo la verdad no sé muy bien qué pensar pero si queréis comentar más abajo vuestra opinión y debatir un poquitín pues aquí estoy yo bueno mientras vosotros creáis debate en los comentarios seguimos con la temática de los projects y en cuanto a boulders en cuanto a bloques de dificultad en modo dios tenemos que hablar de Megatron el cual está recibiendo un montón de visitas por parte de Daniel Woods aunque vemos que es lo que es se defiende bastante bien y es que aunque no lo parezca la piedra tiene vida propia y si no y le preguntáis a Erin Matamoro o a la hermana Poe a quien vosotros queráis pero eso que a veces la piedra muerde bastante y es que a ver sufrir está sufriendo todo dios sobre todo si era un locardo que está todo el rato persiguiendo retos muy salvajes Dave Raja por ejemplo nos demuestra este paso hilado de su proyecto para el cual ha tenido que utilizar rodillera porque si no parece que no le salía y Paul Roca por su parte nos enseña también estos movimientos guapérrimos del proyecto que tiene ahora mismo entre manos bueno entre manos podríamos decir entre dedos porque la verdad es que ahí no hay mucho para agarrarse seguimos pasamos a este nomillo con flow extremo llamado Angie una criatura que desea dar otro pasito hacia la gloria y por eso mismo ya está dándole pegue y progresando en una vía llamada The Journey cuya dificultad ronda en 9a barra más y otro que pasito a pasito está a punto de sacar de la tierra la espada de Excalibur es Estefano Gisolfi que gracias a esos bufidos de elefante parece estar más cerca que nunca para encadenar su ansiado proyecto y aunque la vía sea de dificultad espartana al menos tiene los ánimos y las bendiciones de nuestro padre señor Adam Ondra así que el encadene llegará prontito digo yo llegará prontito ya nos dará Gisolfi a cundir la sorpresa pero por ahora tendremos que esperar pero no pasa nada mientras podemos disfrutar de otras bestias como Dani Andrada que a sus 40 y pico años de edad sigue haciendo locuras como esta un 8c más llamado resistencia contra sistema que como veis tiene unos pasos de dedos durísimos y si hablamos de pasos guapos os extraño os tengo que poner este clip de Matilda Sutherland haciendo un 8b en Mallorca está guapo como se agarra esa setilla para cambiar el pie vamos sin duda el paso mitigado para sacarle el ojo a alguien es que no falla y así mismo también os tengo que poner el primer crux de Maratón Nórdico esa ruta que atraviesa todo el techo de Flatanger y para la cual por fin ya tenemos un vídeo completo en Youtube pero como os digo siempre primero acabad noticiario y luego ya haced lo que queráis esperad un momentillo que vienen cosas bastante tochas vaya flipa en cuanto a otro encadenamiento tochísimo tenemos el de Chevy Crespo que tacha directa Cornuages un 8c situado en Siurana y que como podéis apreciar tiene unos pasos de agarre invirtió guapísimos y sobre el boulder del que vamos a hablar ahora mismo pues imagino que tendrá agarre bastante guapo o más bien imagino que tendrá unos regletones de laverno y tú ahora mismo te estás preguntando ¿por qué? pues muy sencillo porque este veo que se llama el monstruo de la regleta un nombre bastante directito pero como desde esta perspectiva no se puede desgraciar mejor os dejo esta comparativa entre Tony Curiel y Pablo Zamora para que podáis ver si hay diferencia en el método y cuál os mola más no sé cuál os habrá gustado más ambos tienen el meritazo de encadenar ese pedazo de 8b pero entre estas dos personas hay una que recientemente me ha llamado mucho más la atención y me refiero a Pablo Zamora porque para empezar ni lo conocían para mí ese hombre ni existía pero es que cuando me he metido en Instagram y he visto la cosecha de bloques que tiene este hombre en esta sala él es el puto jefe el puto amo me ha dejado loquísimo vamos loquísimo sus barbaridades más recientes son el lado oscuro de la fuerza un 8b más que decota a 8b y el elegido un 8b más barra c o sea que como podéis ver son unos números bastante locos pero si algo me ha molado de verdad es este vídeo que vi en su canal de YouTube en el que sale encadenando un 8c llamado Soyuz y en el que documenta que a pesar de los contratiempos en este caso pues nada partirse una polea uno siempre puede recuperarse y alcanzar la meta que se propuso y para terminar este vídeo en último lugar tenemos que hablar de otra persona que también nos comparte este sentimiento de lucha y de consistencia Mary Salvesen o Mary Salvesen el acento de una idea donde va esta mujer nos reveló hace poco el proyecto en el que ha estado trabajando 4 añacos una ruta que aunque en términos de dificultad solo sea un 8b solo no podéis olvidar que se trata de track climbing o sea este tipo de escalada en el que tienes que ir colocando los seguros los fisureros los friends lo que sea conforme suben la pared así que ya podéis imaginar que el picantón está bastante asegurado y si el picante ya está asegurado solamente con el tema de los seguros ahora imaginad que sois vosotros los que os estáis exponiendo a pasos tan curiosos como esta secuencia de talón que tiene una amiga que vamos cualquiera le confía en eso o al posterior crux al posterior problema de vulgar que simplemente apreciarlo y disfrutarlo con favor este último vídeo esta genialidad la podéis encontrar en el canal de White Boys vamos que si queréis os dejo aquí abajo el enlace y lo encontráis más fácil yo os recomiendo que vayáis del tirón ahí a verlo porque la vais a disfrutar pero eso sí ya sabéis que antes podéis darme like podéis compartir, comentar lo que queráis ya sabéis que cualquier cosa me ayuda y ya está espero que os haya gustado este noticiario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego